Sí, como le digo, esto es una muestra para poder reflexionar a la población que en este momento ningún surtidor en Santa Cruz tiene ni gasolina ni diésel. Felizmente diciendo que estamos viviendo como en Suiza. Este tipo de VIH es que no sirve. Lo que pasa es que el gobierno ha perdido el control de la administración de este país. El gobierno está demostrando que no tiene capacidad para resolver estos momentos críticos que vive el país. Entonces lo único que le queda es tratar de minimizar estos hechos y echarle la culpa a los opositores. ¿Cuánto tiempo lleva esperando usted, maestro? Ya estoy aquí a más de una hora. Sí. ¿Ha buscado en otros surtidores combustibles? Como unos cinco surtidores en busca de gasolina y no hay. ¿Esto qué le genera? ¿Cómo se siente usted ahora? Asustrado. O sea, con incertidumbre al futuro del país. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Esto es lo que sucedió en Santa Cruz en esta jornada. El principal punto de bloqueo estuvo en la refinería, donde los choferes de transporte están ahí practicante de manera simbólica porque tampoco hay combustible. Unitel se encuentra con las principales cabezas del sector movilizado. Como usted lo decía, Gabriela, en las carreteras que unen Santa Cruz con el resto del país no hay bloqueos, no obstante, en Ciudad Capital se registra un bloqueo de parte del transporte pesado en las afueras de la refinería de Palma Sola. Es decir que este sector está bloqueando la salida y el ingreso también de camiones cisterna con diésel que llegan tanto del exterior como Paraguay, Argentina y Chile precisamente para repartir el carburante también a nivel departamental. Escuchamos a don Juan Yura. Buenos días. ¿Ustedes ven coherente el hecho de bloquear la salida y el ingreso de camiones cisterna considerando que no hay diésel? Sí, a ver, lo que no queremos nosotros es bloquear las carreteras como siempre habíamos estado en contra, no perjudicar a la gente que está llegando o está viajando o está de ida, ¿no? Entonces, desentendido, la mayoría de los afiliados han decidido venir acá a hacer la protesta, ¿no? Porque sabemos muy bien de que el gobierno no está queriendo convocar como se debería convocar, está convocando a sus afines, a los que le siguen a ellos, ¿no? Entonces, en ese entendido, es por eso que hemos venido a hacer una protesta acá en la refinería, ¿no? ¿Es decir que se va a prohibir la salida de camiones cisterna? ¿Por qué se ha tomado la salida de camiones cisterna? No, esto estaba previsto ya, no teníamos que salir, ¿no? Porque el señor ministro de Obras Públicas no está siendo formal, ¿no? Él siempre está convocando a sus afines, los que han representado ayer no eran transportistas, ¿no? Del pesado, ¿no? Entonces, él hace creer que está sirviéndose con eso. Y entonces, creo que también esto está mal. Nosotros hemos mandado un voto resolutivo y tenemos un mandato de un ampliado que se ha llevado en la ciudad de Cochabamba. Entonces, creo que la formalidad era de llamarle al señor Héctor Mercado, que está a la nacional, y bueno, nosotros hay que asistir. Eso sería lo formal. Pero no, unilateralmente está haciendo reuniones. Lo ha hecho con La Paz, la Avenida Santa Cruz, y La Paz también está bloqueada ahorita, en este momento, ¿no? Entonces, creo que el ministro se está equivocando en convocar a la gente, ¿no? El equipo de prensa de la red DTV ha observado filas de hasta 5 a 10 cuadras en distintos surtidores de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mientras los conductores hacen fila en busca de gasolina. Los conductores expresan su molestia por la falta de combustible. El tiempo de espera oscila entre 45 minutos y una hora en algunos surtidores. ¿Cuántos metros se le acabó la gasolina? Se acabó la gasolina de 10 cuadras, venimos reempujando, no sé qué haremos con este incapaz del gobierno que la verdad no soluciona los problemas. No alcanzo a ver dónde termina esta fila, es impresionante. Según lo que hemos conversado con algunos conductores, al menos son 5 cuadras, si es que no es más ya ahora mismo. Y es que es increíble, la fila sigue creciendo. Estamos ahora como a una cuadrita del surtidor, uno de los únicos que ahora tiene combustible en la zona, es lo que nos mencionan y por ello tienen que esperar cerca de 40, 45 minutos e incluso una hora para poder llegar a cargar combustible. Para ellos, perjuicio total. ¿Hace cuánto que está esperando la fila? Ya hace una media hora más o menos. No queda de otra, ¿no? ¿Ha pasado por otros surtidores? Sí, sí, he estado buscando por otros surtidores y bueno, lamentablemente todos estos están sin gasolina, ¿no? 10 cuadras y está la fila. 10 cuadras vengo reempujando y este señor incapaz todavía dice que estamos felizmente diciendo que estamos viviendo como en Suiza. Este tipo de VA dice que no sirve. ¿Cuánto tiempo lleva esperando usted, maestro? Ya estoy aquí ya más de una hora, sí. ¿Ha buscado en otros surtidores combustibles? Como unos 5 surtidores en busca de gasolina y no hay. ¿Esto qué le genera? ¿Cómo se siente usted ahora? Asustrado. O sea, con incertidumbre al futuro del país. Terrible, ¿no? Yo también pensaba que era trancadera, pero resulta que todo esto es fila para poder cargar gasolina en este surtidor donde nos encontramos. Pero aquí sí el tiempo de espera es un poco más corto, nos están diciendo entre 10 minutos o un poquito más. Aún así, la fila cada vez se va haciendo más larga. En todos los surtidores no hay gasolina. ¿Cuántos ha recorrido ya? He recorrido unos 7 surtidores. Y efectivamente aquí el único que había, y había otro cerca del aeropuerto Viru Viru, pero era la cola por lo menos 1 o 2 kilómetros. Ahorita la fila, ¿cuántas cuadras serán? Yo creo que de aquí más o menos unos 300 metros son. El rector Vicente Cuellar señala que el único responsable de las movilizaciones del sector transporte es el gobierno porque pretenden minimizar la crisis económica del país. El rector asegura que el único culpable es el presidente Luis Arce, ya que perdió el control de la administración del país. El único responsable de las movilizaciones de estas medidas de hechos del sector autotransporte, de los gremiales, obviamente que es el gobierno. El gobierno hasta el momento pretende minimizar la crisis económica que vive el país, pretende minimizar la falta de dólares, pero el pueblo está sintiendo en carne propia que no hay dólares para cubrir sus demandas, para cubrir sus importaciones. Entonces, el único culpable de que diferentes sectores estén empezando a tomar medidas de hechos es el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno ha perdido el control de la administración de este país. El gobierno está demostrando que no tiene capacidad para resolver estos momentos críticos que vive el país. Entonces, lo único que le queda es tratar de minimizar estos hechos y echarle la culpa a los opositores y a todos quienes ellos vean conveniente. Sin embargo, el pueblo sabe que el único culpable de la crisis y de no dar solución a los problemas es el gobierno. Como lo escuchamos, los transportistas realizan una vigilia en la puerta de la refinería Palma Sola. Piden soluciones a la falta de dólares y combustibles en todo el país. Nosotros hemos analizado y hemos visto la situación y sabíamos y sabemos que en la refinería acá adentro no hay diésel. No tienen diésel y querían culparnos al transporte pesado de que no el desabastecimiento del combustible. Nosotros estamos haciendo una vigilia donde los camiones pueden, las cisternas pueden entrar y pueden salir de la refinería. Pueden hacer su trabajo normal, pero lamentablemente están haciendo un manejo político de esta situación. Nosotros, más allá de un bloqueo que está ya instalado en Potosí, en Oruro, en La Paz, en Cochabamba, el pedido es de una respuesta económica, respuesta de las actividades, de las acciones que está haciendo el gobierno para poder restablecer la economía y principalmente garantizar el abastecimiento del combustible. La situación de los dólares, indudablemente la ministra de la presidencia ha dicho que nada se paga en dólares. Sí, pero los comestibles, las materias primas para las industrias, para todo lo que se necesita, para productos terminados y los utilizamos en un 90%, son productos importados y para comprar esos afuera se necesitan dólares. Entonces, nosotros nos quedamos sin trabajo. Dos mil camiones están fuera del país, aparte de las mil seiscientas cisternas, camiones cargueros, que no pueden alternar con carga al país porque no hay importaciones. Entonces, realmente es muy preocupante la situación que está viviendo el transporte pesado. Lo único que queremos es una reunión con el presidente, decirle, este es nuestro problema, esta es nuestra propuesta. ¿Pueden cumplir? ¿Sí o no? Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a determinar, saber hacia dónde va el país y poder, pues, también tomar nuestros recados de tal vez cerrar nuestras empresas, los camiones guardarlos en los garajes. Y bueno, es lo que nosotros necesitamos saber, tener una certeza, certidumbre respecto al trabajo que realizamos. ¿Este punto es el único lugar donde está, se encuentra la vigilia del sector pesado? Sí, como le digo, esto es una muestra para poder reflexionar a la población, que en este momento ningún surtidor en Santa Cruz tiene ni gasolina ni diésel. Acá adentro no tienen diésel, tienen gasolina que van a descargar. Pero es una cuestión, una reincidencia en la cuestión de mentira tras mentira y que lamentablemente la población tiene que ver. La encargada de la ANH cuestiona el bloqueo del transporte pesado en la refinería de Palma Sola y señala que las largas filas por gasolina son debido a que hay una sobredemanda. La ANH no asume ninguna responsabilidad. Además, el sector gremial anuncia movilizaciones y dan plazo al gobierno hasta el 11 de junio. Piden ser escuchados por el gobierno para dar una solución a este problema. Si bien hemos trabajado desde primeras horas de la madrugada, ahorita no podemos llegar a las estaciones de servicio. ¿Hay desvío de combustible, ingeniero? Sí, sí se tiene desvío de combustible. ¿Dónde se tiene desvío de combustible? Tenemos varios puntos. Como ustedes han podido ver, hemos hecho operativos en ciudad a nivel nacional donde hemos visto que estaciones de servicio realizan este desvío de combustible. También constantemente estamos trabajando en operativos conjuntamente con la policía y las Fuerzas Armadas para evitar. La policía de la entera dice que no están trabajando, que no hay control. Se quita. Pueden evidenciar, tenemos todo el tiempo, es un control continuo que estamos dando en lo que es la frontera. No, los volúmenes están garantizados, pero actualmente con todas las amenazas que tenemos de bloqueo, se genera una sobredemanda, la cual ahorita estamos atravesando. ¿Qué le podemos decir al recibió, ingeniera, que va a garantizar, a la persona que se le va a decir su problema? ¿Hemos generado una susceptibilidad en lo que es el ciudadano al mínimo, al armo, a medios de comunicación, medios de redes sociales? Estos están siendo alarmados y van a las estaciones de servicio. Les pedimos que nos ayuden y nos cooperen a trabajar para que nosotros podamos llegar con el combustible. Arrancamos con movilizaciones el 11, con una marcha de las distintas federaciones desde Patacamaya hacia la ciudad de La Paz, llegando a la ciudad de La Paz el 17, después de seis días de marcha, ingresamos con bloqueo nacional en todos los departamentos y movilizaciones de todas las federaciones afiliadas a esta confederación. Aclararle que como organización somos distintas federaciones, pero el problema y la lucha es la misma, que se están tomando determinaciones porque el sector emial siempre ha estado unido. Nosotros hemos venido socializando con diferentes sectores. En nuestro ampliado ha participado el ejecutivo departamental del transporte pesado, el señor Juan Yucra, el cual está llevando las determinaciones en conjunto con el compañero César González. En la ciudad de Cochabamba se está realizando este ampliado del transporte pesado nacional e internacional, donde vamos a unir esfuerzos, donde vamos a unir fuerzas para poder salir en las distintas movilizaciones. Ellos lo han planteado, la escasez de dólares es inminente, está causando peligro, está causando zozobra en la población y está dejando a la gente cada vez más empobrecida por la crisis económica que esta viene a generar. De acuerdo a que los productos que traemos de importación están llegando aún más caros debido al problema de la escasez del dólar. Que escuche al sector gremial movilizado, que no llame a sus gremiales, que él le dice puestos a dedo a sus dirigentes que ellos han nombrado para que les digan que las cosas están bien, que todo está correctamente hecho. Nosotros como sector gremial estamos en las calles, estamos movilizados y tienen que atender las justas demandas. Ya nos ha dado la razón en dos de ellas. Han solicitado el retiro del proyecto de ley 145, han abrogado el decreto 4732 con respecto a la propiedad privada. Nosotros estamos exigiendo que se cumplan todas las exigencias porque esto de acá va a poder pacificar el país y va a poder llegar a una normalidad. Bueno, pueden estar, ellos pueden evidenciar que la NH conjuntamente, la policía constantemente está siendo presente en las estaciones de servicio de frontera. Como al otro lado también se tiene trabajos con la Policía Federal del Estado Brasilero. Pero ellos sienten que no van, ellos ven que no. Nosotros estamos realizando los trabajos constantes para la lucha contra el contrabando. Directora, también ante esto hay la denuncia de la mala calidad del combustible, tanto de diésel como gasolina de parte de transportistas. Como Agencia Nacional de Hidrocarburos nosotros realizamos controles periódicos a lo que es la calidad. En caso de que se tuviera alguna demanda de alguna estación de servicio, pueden llamar a la línea gratuita de la NH para ser atendida inmediatamente. Contamos con un laboratorio móvil, el cual podemos realizar la prueba de calidad inmediatamente. No hemos recibido de alguna estación de servicio ninguna. Y sin embargo, con YPFB nosotros realizamos los controles cada en planta de almacenaje. ¿Tienen información de que se está desviando el combustible en tanques modificados, en vehículos brasileros, en vehículos chutos? Sí señor, constantemente como le digo, tenemos aprendidos, tenemos vehículos decomisados como el combustible también, lo que es frontera. El deber nos informa que tras una reunión entre la dirigencia del transporte pesado y la policía, se habilitó un carril para la salida de cisternas, por la refinería de Palma Sola. Uno de los choferes afirmó que las cisternas solo salen con gasolina, más no con diésel. ¿Por qué el combustible está saliendo? ¿Diésel? Pero si se está cargando, se está saliendo con gasolina. ¿El diésel para cuándo? ¿Diésel me han dicho para cuándo? No solo no hay luz al final del túnel, sino que el túnel acaba de comenzar. Vamos a ver qué es lo que está pasando en todo el país, síguenos y hazte miembro para estrenos anticipados. Tenemos las últimas noticias. Las más importantes. Estás en Cabildeo Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!